...el balón en juego, Eliyahu con el balón, para Nini, Gainini con problemas en ese dos contra uno, Eliyahu recibe Eliyahu, se levanta, no. Blue para Lanford, marcado por Calatés, viene el bloqueo de James, Lanford al lado contrario Devin Smith, se marcha de su par Smith, el lanzamiento de Smith no, coge su rebote tampoco. ...el balón, Spanoulis con Logan, por la escena de Dorsey, el batiste, Spanoulis va dar el play, el príncipe se prepara para el equipo de Maccabeo Ojajón al lado contrario para Nini, Gainini para Bernstein, Bernstein hasta la cocina, no. O Brando como base de nuevo, el ex jugador de Kinky, Kid Lanford, Nini, Sorcianitis. ...niarmane que ha jugado malas en el protagonista, en Milano. ...o Cleis, Roto, Giamadidi, Batiste, Logan, Fabel... ...el bloqueo de un arquitecto de un equipo de construir... ...el Pabadopoulos ha hecho un gesto, o Adich, aunque había gastrontería, prevenido por el Dushanivgo de Sijian. ...Lanford, adelante tiene Calatés, viene el bloqueo de James, sigue Lanford, eléctrico Lanford sobre James de nuevo. ...Lanford, el Un calazo hispanos con Bremel, que fuerza a marcar eso aquí fácil. Dos pies con Jamprez, que se volvieron a Zones. Continúa jugando el equipo local, Samoy Lenkos, se la pedía a la izquierda Wilkinson, pero se la han preferido jugar para el domingo. Que la llevaba Papa Lucas, ex playmaker de Olympiacos del Pireo. Ahí la tiene Papa Lucas, jugando para Lillacou. El Lillacou en el poste bajo se da la vuelta, viene a la ayuda, el triple que huele de mal y se acabó. El Lillacou en el poste bajo el turno de Bremel. La de Bremel, que es el primer turno de Bremel. Lucas Lucas, el primer turno del rato al final. Estaba por la torta del rato, pero efectivamente, el primer turno de Bremel. El primer turno de Bremel y el segundo turno de Bremel. Spanoulis, de muy larga... ...el periodo de la temporada para el Barnaico. Se escuchan los pasos, pero también son los pasos. El Barnaico, el Barnaico... Spanoulis, otra vez con el Dorsey. Mandaris para el Pritezi. El Barnaico para el Barnaico para el Barnaico. El Barnaico para el Barnaico. Y viendo que el Barnaico para el Barnaico era problema de la escada. El Barnaico para el Barnaico para los J Kazuo. Tracono por el bar. Grandes hasta el trono... Un premio de Barnaico para el Barnaico. Por el Barnaico gratis, 리� complètement yacer. ahí la tiene el griego Papa Lucas aguanta ante Sarsariz hasta la cocina, Papa Lucas marca de la casa, no está la segura sin habla y elicotra no hay problema vamos a ver si le hacen esos dos contra uno, que planean balón a jugando la bola Kidd Lanford Lanford para Maccabi, Ohio disfruten a que paraden los retazos, los destellos de calidad de los grandísimos jugadores viene el bloqueo Sorsianitis sobre Vansten, ahora si recibe Sofo Sorsianitis, lado contrario para Lanford Opius dice a Potosco Protasma tampoco puedes dejarlo así tan claro, no Gajon se queda delante del diamante para que se quede lo que se quede más veces en bala Printesis y pasa para Papá Nicolás Nachbar jugando en cortito Para McCarthy Ese es Beremenko, fíjense donde está jugando el 5 Atención, pasos, pasos clarísimos